Por favor, ayúdenme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. No puedo reír y tampoco me deja comer mi televisor. No sé si está hablando en ruso o si está hablando en inglés mi televisor. Yo lo miro de frente, pero lo entiendo al revés mi televisor. Dice que todo está bueno y más bonito que ayer mi televisor. A veces pienso que estoy paranoico y que alguien desde arriba está monitoreando. Yo sé que tengo un problema porque mis amigos se me están alejando. Y en serio le juro que he tratado de arrancarme lo que hay dentro de mi cabeza. Pero cuando yo cierro los ojos una y otra vez la película empieza. Quiero ver una cuba de carnaval, quiero ser feliz como un animal. Quiero ver los canales de afuera. Yo quiero una olla de mi plata que integra. Yo lo quiero todo y lo quiero ahora. Lo que quiero es la caja de Pandora. Quiero la verdad, quiero lo profundo. Y quiero viajar por el mundo. Por favor, ayúdenme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. Se ve de los más bonitos cuando lo tengo apagado. Mi televisor. Me pone a cantar el coro con el truillo enredado. Mi televisor. Parece que no me aprieta, pero me tiene morado. Mi televisor. Se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado. Mi televisor. El grupo se llama Moneda Dura. Ese video está censurado en la televisión cubana. Y por supuesto circula clandestinamente. Pero es otra prueba de la intolerancia de la dictadura. Que cualquier cosa que le genere un poquito de picazón instantáneamente vienen con el martillo. La compañía Lina Brower, que es pianista, compositora cubana y una dama que no tiene ninguna simpatía por el gobierno de Cuba. Y quería preguntarle qué piensa primero de este grupo que parece que ya ha hecho unas cuantas cosas que le molestan al régimen. Sí, este grupo yo los conocí en España. Yo creo que es un grupo que está desde los 90. Esto es una rumba, una rumbita catalana. Está buena, está pegajosa. Pero el mensaje es que en otro contexto no tuviera ninguna importancia. Realmente no tiene nada extraordinario. No es un video tampoco de una producción así extraordinaria. Que en Cuba cualquier cosita es una producción. Yo creo que el mensaje implícito, la simbología del mensaje implícito tiene mucha importancia. Porque en Cuba cualquier cosa tiene un doble sentido. Y ellos han utilizado una inusitada libertad para meter en toda la engranaja del video, la edición del video, todas las cosas que han hablado. Hablando de Disney World, o sea, de una realidad que el régimen obviamente está tratando de esconder, ¿no? Es un dique y se le está haciendo hueco por todos lados. Y esto realmente es el contenido del video y además la forma de delivery de ese mensaje, ¿no? La forma que es el video. Cuando uno vive aquí, sobre todo, yo no soy cubano, no dejo de sorprenderme cuando muchos cubanos me dicen, cuando llegaron a Estados Unidos, se encontraron con que una cantidad de cosas que le habían dicho que eran espantosas, no solo no lo eran, sino que eran muy buenas, y como le habían ocultado información que para nosotros es aquí asunto de todos los días. Es impresionante el control que existe en ese aspecto. Es increíble. Yo también, es un shock. Salir de Cuba siempre es un shock. Y además de eso, ellos llevan ya años, ¿no? Ellos llevan años saliendo. Lo nuevo de estas censuras es que ya se desborda, como diría yo, los mensajes contestatarios se desbordan. Por todas partes se les ala. Ahora Pablo ha sido prohibido por los milanés. O sea, están tratando ellos de censurar por aquí y por allá, de mantener y todo eso, pero es imposible. Y entonces, en este mismo video, que no tiene nada de extraordinario, pero las latas de cerveza no son cubanas, o sea, todo es alegórico a una vida que ellos sueñan. Claro. El tema también yo creo que parte de que en Cuba antes, no sé, hace, no sé, yo salí ya la última vez, no he entrado más en el 92, estoy prohibido de entrar allí, allí, pero ya cuando yo salí ya había una casta, había una clase de mandantes, ¿no? La política, los que mandaban, los que mandan, que ya ellos tenían ese acceso, ¿no? Tenían el acceso a Univisión, tenían el acceso acá a los canales locales de aquí, o sea, no veían otra cosa. Veían todo lo que estaba pasando aquí y estaban, y eso estaba en los hoteles, en las personas que podían tener las antenas parabólicas y eso. Lo que pasa que ahora es que cualquiera se empata con una antena, cualquiera lleva de aquí cualquier cosa, y entonces ya, por eso también es que tienen que prohibir este tipo de cosas. La tecnología es prácticamente incontrolable. No, lo invade, sí, lo invade todo y además es infeccioso. Una vez que ya tienes, una vez que tienes el teléfono, que puedes hacer un video, que puedes ponerlo en Twitter, ya se acabó, o sea, no hay manera de que ellos puedan controlar eso. Veamos otro pedacito de este video de Moneda Dura, un video que está censurado en Cuba. Quiero un millón, un jacuzzi en el baño, una mansión, el Mercedes del año. Quiero un harem lleno de bailarinas, bañando según la piscina. Quiero llevar a mi niña a ver, Dini World, aire acondicionado para el calor, camarón y langosta en la mesa. Quiero un camión de cerveza. Es por su madre, ayúdeme, doctor, y quiero asesinar a mi televisor. No me quiere matar, despacio me está matando, doctor. Mi televisor. No sé si vivo en la vida real o en la ciencia ficción. Mi televisor. Me está cobrando la cuenta de todo lo que pasó. Mi televisor. Quiere que aprenda a cocinar, pero solo tengo la imaginación. Mi televisor.